Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal. He vuelto, he vuelto después de casi un mes, así que bueno, ya estoy obviamente aquí y no se preocupen que les tengo mucho, mucho preparado, mucho contenido y vamos a empezar obviamente con el video que más me han estado pidiendo en la actualización nueva que hubo en muchos cambios de armas. Pues obviamente toda la gente me está diciendo, Cuque, por favor, dime cuál es el meta de la actualización, cuáles son las mejores armas para utilizar, así que eso vamos a hacer en este video. Les traigo el nuevo meta de Warzone. He estado haciendo directos todos los días por Twitch, así que si quieren ir a platicar ahí, estoy como Cuque Ruesga Oficial, ahí estoy platicando y ahí les cuento un poquito del por qué me fui este mes, así que bueno, si quieren ir al chisme, pues ya saben, todos los días estoy haciendo directo a partir de las 6, 7 de la tarde, hora México, ¿ok? Así que bueno, vamos a comenzar, ya saben, yo les voy mostrando las armas y los ajustes y contándoles un poquito de cada una, ¿ok? Espero que se me escuche bien, espero que se vea bien. Cambié de webcam, cambié de micrófono y bueno, muchas otras cosas, así que ya se irán enterando a lo largo de la semana y de los videos que les voy a estar subiendo, ¿ok? Así que vamos a comenzar primero, bueno, con una clase que es la que más he estado utilizando yo, es la que más, por así decirlo, pues, pues sí, en la que más he estado confiando y es la TR-76 Geist y la ISO de 9 milímetros, que la ISO de 9 milímetros normalmente no la utilizo con esta arma, pero es el mejor su fusil. Ahorita primero vamos a hablar de la TR-76 Geist, que la verdad es que, como les digo, es un arma fácil de utilizar, es un arma muy, llamémosle, pues, confiable, en general es un arma que, a ver, no pega durísimo, no es el máximo daño del mundo, pero se siente muy, muy cómoda. La verdad es que, a ver, no es el mejor arma principal, pero ahorita les voy a mostrar cuál es el mejor, pero la verdad es que está muy bien, está muy bien en general. A mí me acomoda muchísimo, la verdad, me acomoda muchísimo, es cosa de que ustedes la prueben, de hecho, todos los ajustes que tiene, pues, son precisamente para tener estabilización de retroceso y control, ¿ok? Entonces, el arma se vuelve bastante fácil de utilizar. Es muy buena, como por ejemplo, para largas distancias, es excelente, es cómoda, y bueno, la verdad es que, pues sí, es de esas armas de cada temporada que no pega mucho, pero que no se mueven tanto, entonces, vale la pena que la prueben, ¿ok? Y la mira, como ya lo saben, tenemos la OPB4, le pueden poner la que ustedes quieran, la que más les acomode. La verdad es que ahorita, con la actualización, hay mucha neblina, y bueno, obviamente, si juegas Zombie Royale, pues, no se ve absolutamente nada. Así que ahorita les voy a mostrar una mira muy buena para esos casos, ¿ok? Como les digo, excelentemente buena y fácil de utilizar. No se mueve prácticamente nada. Muy cómoda, la verdad es muy, muy cómoda. Y, como les digo, la traigo con la ISO de 9 milímetros. A ver, la ISO de 9 milímetros, la verdad es que yo no la he estado usando, porque, pues, ni siquiera la he desbloqueado, estoy a punto de desbloquearla. Como les digo, no había jugado en mucho tiempo, así que, bueno, pues, la estoy desbloqueando ya. Pero, tenemos, obviamente, pues, que traerla, porque es el mejor subfusil que hay ahorita en el juego. Sin duda alguna, es el arma que mejor prestaciones tiene, que mejor daño tiene, que apunta más rápido, que, a ver, en general es el mejor subfusil. Y, bueno, pues, ahí está, ¿no? Entonces, esta es la clase que se utiliza. La verdad es que sí la probé y me llevó una sorpresa, la verdad. El día de ayer estuve jugando con ella también, probándola en otra cuenta. Y la verdad es que sí está excelentemente buena. Y sí, sí, sin duda es el mejor subfusil. La verdad es que, a ver, es muy buena en general por la movilidad que tiene. La verdad, tienes una movilidad impecable con esta arma. O sea, te sientes muy ágil. Además de que apunta bastante rápido. Aquí lo pueden ver, apunta bastante rápido. Y el retroceso, la verdad es que... Es muy fácil de controlar. El arma prácticamente no se mueve nada. Tenemos un tambor de 50 balas, lo cual lo hace bastante bueno. Aquí voy a disparar para que vean un poquito el retroceso sin controlarlo, ¿vale? No voy a tocar el joystick para que vean un poquito. Prácticamente es una línea hacia arriba a la derecha. Entonces, si nosotros bajamos el joystick hacia la izquierda, pues lo que vamos a hacer es contrarrestarlo. Y lo vamos a poder controlar perfectamente bien, ¿ok? Así que, bueno, hizo 9 milímetros. Pues sí, la verdad es que es lo mejor que hay, ¿ok? Mejor su fusil actualmente. Y pasamos con otra clase, otra clase. Ya saben que ustedes pueden combinar las armas principales con las armas secundarias que ustedes quieran. Nada más les doy las ideas y como yo las utilizo, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Pero bueno, pasamos con la TAC-V, que la verdad es que a mí en lo personal se me hace la mejor arma para la isla si quieres jugar agresivo. Y la BAS-P. La BAS-P, para mi gusto, es increíble. De verdad, es un subfusil que ahorita es que se siente muy cómodo y van a ver la velocidad que tiene de apuntar. Es una locura. Pero la TAC-V, vamos a ver, esta clase no tiene mira. A mí me gusta utilizarla así. Me gusta utilizarla así porque yo la utilizo, como les dije, agresivo. A mí no me gusta estar en la isla y eso, estar disparando a muy largas distancias. De hecho, yo normalmente cuando veo a un enemigo lejos, la verdad es que prefiero no dispararle y acercarme. Entonces, es mi manera de jugar. Ustedes quieren, si la quieren utilizar para largas distancias, yo les recomendaría que le quiten la empuñadura y que le pongan la mira que ustedes quieran. Pero bueno, en general, a mí me encanta de esta manera. De verdad, es un arma comodísima. Y bueno, tenemos la boca de cañón BOR 490, perdón. Que bueno, estabilización y control. Lo mismo, vamos a tener un arma que no se va a mover nada. Es un arma muy fácil de utilizar. Y bueno, teniendo en cuenta que no tiene mira, pues el retroceso visual es menor aún. Entonces, la verdad, eso es muy cómodo, ¿no? Y tenemos la F-Tag Reaper de acople. Tenemos calibre de alta velocidad, ¿ok? Munición de alta velocidad es básico en esta clase. La verdad es que sí se siente muchísimo más el daño y se siente mucho más el alcance. Y bueno, la verdad es que tienen que ponerlo sí o sí, ¿ok? Y tenemos un tambor de 50 balas. Lo mismo, va a ser comodísimo para cualquier situación. Si juegas solo duos, tríos, no importa. Vas a tener suficientes balas. Y tenemos la empuñadura FSS de combat. Esto lo que nos va a dar es más estabilización todavía. Y el arma se nos va a mover un poquito menos a la hora de estar apuntando. Y eso lo va a hacer, pues, más cómoda, ¿ok? Aquí pueden ver un poquito. Yo estoy apuntando sin mover nada. Y el arma no se mueve. A ver, no se mueve nada. O sea, realmente lo puedes hacer y pues no, no se mueve, ¿ok? Y ahora, retroceso del arma, comodísimo. Vean esto. Es comodísimo. Entonces, la puedes utilizar para medianas y para cortas. Y un poco para largas, sin ningún problema. El arma te va a dejar ver bien. Sí sale un poco de humo, la verdad. Si quieres quitarle un poquito de humo a la hora de disparar. Te recomendaría que le pongas un silenciador. Pero bueno, a mí me gusta de esta manera y pues por eso se las traje así. Así que bueno, es un arma con un daño impecable. Tiene un daño altísimo y vale mucho la pena, ¿ok? Y tenemos su fusil, la Bass P. La Bass P es para mi gusto, para mi gusto. No es el mejor su fusil, pero es el más cómodo para mí, ¿ok? Y es el que más me acomoda a mí. Es el que más me gusta utilizar a mí actualmente. Tenemos un tambor de 50 balas. Tenemos la boca de gañón, el supresor de destello, que es el espiral. Esto nos va a ayudar muchísimo a tener la fluidez de retroceso. Y el arma se va a mover menos, ¿ok? A la hora de estar disparando. La verdad es que es comodísimo. En ese sentido, tenemos láser BLK de 7 miliwatts. Que ya lo saben que, bueno, esto es básico en los fusiles. Hoy en día creo que es uno de los accesorios básicos para los fusiles en general. Entonces, vamos a tener muchísima velocidad al apuntar y tiempo de sprintar al disparar. Que es justamente lo que vamos a necesitar con esta arma. Ahorita van a ver la velocidad que tiene de apuntar y la manera en la que es, pues, de fluida y de ágil, ¿ok? En todos los sentidos. Y tenemos empuñadura, como ya lo saben, Rue en Flash. Que, bueno, velocidad al apuntar y tiempo de sprintar al disparar. Como les digo, esto va a hacer que el arma sea agilisísima. Entonces, vean, bueno, la movilidad, sé que aquí no la podemos ver muy bien. Pero se pueden dar una idea. Es muy buena en temas de movilidad. Pero vean cómo apunta. Si yo estoy corriendo, apunto y disparo. Es una locura. De verdad. Es buenísima. Apunta rápido. Dispara rápido a la hora de estar corriendo y disparar. Es buenísima. De verdad, es muy, muy buena. La recomiendo muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y tenemos de vuelta una de las leyendas más grandes del juego. La M4. ¿Ok? La M4, en este caso, es la clase de toda la vida. Es la clase de siempre. Aquí la única variación que tenemos es la mira. ¿Ok? Yo puse esta mira. ¿Por qué? La puedes utilizar en el M4 o la puedes utilizar en el arma que tú quieras. Porque esta mira nos va a dejar ver en los eventos del juego. En Zombie Royale. Nos va a dejar ver en la isla que hay mucha neblina. Vamos a tener mucho mejor visión. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar. Tenemos el cañón Hightower, que es el largo. Es el cañón más largo que hay. Estabilización de retroceso y alcance de daño. Esta clase es muy básica. Es una clase muy típica de un rifle de asalto. Así que, bueno, sigue siendo la misma de toda la vida de la M4. Y como les digo, la mira, de verdad, la recomiendo mucho. Si te cuesta mucho el estar viendo a través del humo. A través de la neblina y de lo rojo de los mapas. ¿Ok? Así que, bueno, es una mira, pues sí, térmica, tal cual. La verdad es que, a ver, tiene un retroceso visual un poquito alto. Pero nada que no sea controlable y nada que no te puedas acostumbrar. Bueno, fallo muchas balas, pero bueno, denme chance. Y bueno, y tenemos en este caso con la ISO 45. La ISO 45 sigue muy bien. Es un subfusil que está bastante, está mejor la 9 milímetros. Pero la ISO 45 sin duda está entre el top 5 subfusiles, top 5 armas secundarias. Así que, bueno, la vamos a poner también. Bien, tenemos la boca de cañón con lock shot. ¿Ok? Control de retroceso y velocidad al apuntar con la mira. La verdad es que va muy, muy bien. Lo que les decía del láser, el BLK láser de 7. Que, bueno, lo mismo, es básico para los subfusiles. Para tener esa agilidad de tiempo de espintar al disparar y velocidad al apuntar con la mira. Tenemos un tambor de 45 balas. ¿Ok? Empuñadura trasera Exp Shear. Que, bueno, esta es muy buena también para tener esa agilidad a la hora de estar apuntando. Y tiempo de espintar al disparar. Y tenemos la culata chita. La culata chita, yo se la recomiendo, es la más ágil para tener lo mismo. Velocidad y velocidad al caminar. Así que, bueno, esto lo mismo, ¿no? Para tener más agilidad a la hora de estar apuntando. A la hora de estar, pues, disparando con el arma. Vean, también apunta muy, muy rápido y te mueves bastante bien. Y esta sí, retroceso visual. Y también, en cuanto a visibilidad a la hora de disparar, el humo y demás. Esta es muy buena porque se ve muy bien, muy bien. Si quieres un subfusil que tengas buena visibilidad a la hora de estar disparando. Esta es muy buena para eso, miren. La verdad es que se ve perfectamente bien a que le estás disparando, ¿ok? Y tenemos, ahora sí, otra clase con la Tempus Razorback. La verdad es que esta es actualmente el mejor fusil, por así decirlo. Es la mejor arma principal. La verdad es que esta es el meta absoluto en cuanto a rifles de asalto. Entonces, es la que más rápido, bueno, a ver, es la que tiene mejor time to kill actualmente. Y es la que más cómoda se siente. Además, no se mueve nada. Entonces, pues sí, la gente es la que está utilizando. Y la verdad, no los culpo. Está muy bien. La verdad, es un arma que está muy cómoda actualmente. Muy, muy, muy cómoda. Si tú quieres el meta absoluto, ¿cuál es el mejor fusil de asalto? Pues bueno, es este, el Razorback, ¿ok? Así que, bueno, me voy a apurar porque ya llevo mucho. Bell 46, pues es la MP7 de toda la vida. Esta es la clase que yo utilizo. La verdad es que es muy cómoda. Tenemos munición de punta hueca. Pues bueno, aquí ya les voy a mostrar un poquito rápido todas las cosas. Culata de MRXT. La verdad es que esta, en general, este subfusil es muy cómodo y es muy, muy básico. También para, si quieres, un subfusil confiable, un subfusil que no esté algo raro o que ya tenga subido nivel. Seguramente, pues, utiliza esta MP7 que va muy, muy cómoda, ¿ok? Así que, la Razorback, vean esto. La verdad es que el retroceso es muy fácil. Es exageradamente fácil. El arma no se mueve nada realmente. Es una locura. Eso es un láser. Es un láser completamente. Voy a disparar a la puerta para que vaya el retroceso sin controlarlo, ¿vale? No se mueve. A ver, sí se mueve, obviamente. Pero, ¿me entienden, no? Y tenemos la MP7, como les decía. Comodísima. Fácil de utilizar. Básica. Conocida. Confiable. ¿Ok? Vamos a ponerle ahí. Esa es la descripción completa, ¿ok? Así que, bueno, esta clase muy cómoda, muy buena y meta sin duda alguna. Si ustedes quieren usar el meta absoluto, ¿cuáles son las mejores armas principal y secundaria? Pues, bueno, pónganse la Tempus Razorback y la ISO de 9 milímetros. Sin duda alguna, esa es la clase más meta que podría haber. Entonces, seguramente les subiré algún video de esa clase, pues, en la semana, ¿ok? Tenemos también, última clase, la RAP-H y la LAKMAN SUB. La LAKMAN SUB no puedo dejar de ponerla porque es un subfusil que está muy bien y es un subfusil que sirve bastante bien. Y es meta, sin duda alguna, es una de las mejores, ¿ok? Y la RAP-H es un arma que casi nadie utiliza, pero que la verdad es que es muy cómoda y está muy bien, ¿ok? Estos son los accesorios que le estoy poniendo. Tenemos empuñadura Hound, que nos va a ayudar a tener menos retroceso. La boca de cañón ZL Retalo para tener más alcance de daño y demás. La verdad es que es muy, muy bueno para eso, para largas distancias. La RAP yo creo que es de lo mejor que hay ahorita para, por ejemplo, mapas largos. O si tú quieres disparar a muy largas distancias, la verdad es que te la recomiendo mucho. Tenemos mira OP-V4, que bueno, ya lo saben, pueden ponerse la que ustedes quieran. Y tenemos la empuñadura trasera LAKMAN TSG-10, que nos va a ayudar a tener un poquito más de velocidad y también a estabilizar el retroceso, ¿ok? Y un cargador de 100 balas, sobra que lo describa. Cargador de 100 balas, la verdad es que eso está muy bien y el arma es excelente. Obviamente tardas en recargar, pero ya lo saben, pues unas por otras, ¿no? Tenemos la LAKMAN SUB, esta clase es la que yo utilizo para mi gusto. Es la mejor clase porque es la que más cómoda siento yo a la hora de disparar a medianas distancias. La verdad es que más me gusta, apunta rápido y además, pues bueno, tienes buena movilidad, ¿ok? Así que en general es la que yo utilizo, ¿ok? Tenemos el acople empuñadura X-10 y tenemos el cañón Falcon, ¿ok? El cañón Falcon yo les recomiendo que lo utilicen. La verdad es que es muy bueno si quieres agilidad y además poder disparar a medianas distancias sin ningún problema. La verdad es que muy bien, eso es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y tenemos el láser BLKD7, que es lo mismo, pues sí, para tener velocidad, agilidad en general, ¿ok? Para que vean un poquito la clase, la RAP la verdad es que no se mueve nada. Es fácil de utilizar en general y hace muy buen daño, la verdad es muy, muy, muy buen daño. Y la LAKMAN, como les digo, se siente una agilidad impecable. A mí me encanta la agilidad que se siente con esta LAKMAN y vean la velocidad al apuntar, es enorme, o sea, es muy buena velocidad. Y bueno, pues obviamente el retroceso a medianas, como les mencionaba, es completamente fácil y sencillo de poder controlar, ¿ok? Así que ese es el meta completo, una disculpa si me tardé mucho en el video. La verdad es que estoy descanchado, estoy un poco oxidado, ya no me acuerdo cómo grabar videos. Así que bueno, si quieren saber por qué me fui y demás, pues ya les contaré en algún momento debido. Pero bueno, todo bien, todo excelente, estoy muy contento de estar de regreso, muy feliz. Me moría de ganas de hacer videos, me moría de ganas de subir videos, de hacer streams. Así que bueno, esperen mucho contenido y nos vemos el día de mañana en el siguiente video. Les mando un abrazo, espero que todo haya salido bien, que se escuche bien, que se vea bien. Así que nada, nos vemos mañana y que estén muy bien. Adiós.